Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal en un nuevo vídeo más de información y la verdad es que no ha costado nada que en una hora escasa hayáis superado el lo que dije o lo que propuse mejor dicho esa cifra de me gusta esa cifra de like que habéis conseguido en cero coma la verdad es que es impresionante el apoyo que me dais muchísimas gracias la verdad que se agradece un montón y como no una hora más una hora después media hora después otro vídeo más de información que se saca y que puede hacer lógicamente gracias a roly no lee que sus redes sociales la tenéis aquí abajo en la descripción que lo dicho si no fuese para él no estuviese haciendo este vídeo así que tenéis su twitter aquí abajo en la descripción antes de todo deciros de que sobre todo estos vídeos como he dicho anteriormente en el vídeo que habéis visto de las minas del nuevo la verdad es que estos vídeos en estos vídeos que grabó que me encantan grabar como todos la verdad que me encanta que vosotros opineis la verdad que deis vuestro punto de vista lógicamente con respecto y la verdad es que después de este vídeo cuando haya acabado este vídeo se agradece bastante que me dejéis un comentario de que opináis sobre todo esto de que opináis sobre lo que os voy a decir a continuación de estas skins ya sean para un nuevo evento y estas skins de pro liga porque si mi gente gracias a roly no lee se han filtrado unas skins las cuales no se saben si van a ser bundles normales y corrientes que ahora vamos a ver no os preocupéis o para un nuevo evento como el que va a ser para el evento de esta invitación el evento está si chiquita sonar que no actualmente no se sabe fecha pero será dentro de poquito ya lo digo yo porque está todo dentro de los archivos del juego ya ha puesto el tema de las skins y todo y roly no lee ha filtrado estas skins que lo dicho perfectamente pueden ser para un nuevo evento l6 o para pues simplemente bundle no que podamos comprar cada uno de nosotros simplemente pues fácil y sencillo no y también se han filtrado estas skins de pro liga que vienen cada temporada cada season que lo he hecho están bastante guapas y sobre todo pues eso esos uniformes esas skins ese está bastante guapo vamos a ir a verlas lo he hecho mi gente podéis dejar un buen me gusta voy a pedir la misma cifra de like una cifra bastante razonable por parte vuestra porque en una hora habéis conseguido superarla 100 me gusta para más vídeos de información ya sabéis de que no es complicada simplemente darle un montón que es gratuito y sobre todo dejar una pedazo de suscripción que se agradece y la campanita para daros cuenta de todos los vídeos que vaya subiendo al canal mi gente aquí vamos a ver las skins que ha filtrado este chaval llamado roly no lee las cuales como he dicho pueden ser o para un evento o para un evento o no se sabe para qué realmente no no sé es para qué no se sabe que se va a ser bumbens no sé si va a ser para un nuevo evento no sé si va a ser para un nuevo evento no sé si va a ser absolutamente nada pero lo dicho se han filtrado La verdad es que están bastante guapas Si os digo, porque van a ser Para un evento Y que os fijáis, aparte De que un detalle bastante bonito, que por ejemplo Hay lo que hay, podemos ver el detalle El detalle de este búho El detalle de este animal rodeado De un círculo Aparte de todo eso Puedo ver que los operadores Como estamos viendo aquí, en las fotos En las fotografías de los operadores Son todos los operadores atacantes Y defensores, lógicamente Hay una parte, no están todos Pero llevan una máscara Como si se estuviesen Protegiendo de algo, como podemos ver Este castle aquí A la derecha, es como si se estuviese Protegiendo de algo, por eso Es a lo que vengo de un nuevo evento No se sabe Aquí, venid vosotros Decidme que opináis, decidme Si va a ser para un evento, si va a ser un Simple bundle o skin que vayan dando Gratuitas al paso Del tiempo, ¿no? La verdad es que También hay que decir que el tema de los cascos Está guapo Aparte del camuflaje Que es bastante sencillo El tema de los cascos Me gusta como están hechos Y la verdad es que Están bastante guapos Esta es la que podemos hacer Que podemos ver Está como tapada Como una enfermera, ¿no? Como si se estuviesen Protegiendo de algo Y cada uno Tiene su skin Por eso me adentro más En decir que es un evento ¿El por qué? Pues muy sencillo Por el tema De que este mute Este wamai No se lo que puede llegar a ser Porque wamai y mute Tienen una MP5 Aquí puedo ver Como tiene una skin El arma Tiene una skin El arma Entonces Pues no se A lo mejor como he dicho Es un bundle El cual trae Pues skin Para el operador Uniforme Y un amuleto ¿No? Como suelen ser los bundles Normales y corrientes En este caso Nos enseñan Unos 10-15 operadores Los cuales Están De un uniforme Azul Y naranja Atacantes Y defensores Los cuales Van tapados Hasta arriba Prácticamente A muy poco Se le puede Ver la cara Se le puede ver Algo de la cara Como puede ser A esta Ico A este Jackal Pero un poquito más ¿No? En el momento que tu te pones El casco A Rook No se le vería la cara Etcétera Etcétera No se sabe Pero lo he dicho Dejadme aquí Abajo En los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? Si creéis Que va a ser Un evento de Ramos Sheets O simplemente Uniformes Bundles Para los operadores Los cuales Lo pueda comprar Todo el mundo O skin Que sean de un evento Estén un tiempo Ilimitado Como suele pasar Siempre Para comprar Y ya desaparezcan Del mercado De Ramos Sheets No Lo he hecho El tema De estas skins Lo pasamos Decirme En los comentarios ¿Qué opináis Sobre estas skins? ¿Qué os parecen? Sobre todo Si os parecen bonitas Si os parecen feas Cualquier cosa En los comentarios Ahora Vamos A pasar Pues A lo que Pues eso La mayor gente Compra Sobre todo Yo por lo menos antes Era muy aficionado Por el tema De los operadores Y aquí Podemos ver Como he dicho En la introducción Del vídeo Pues eso Unas skins De Pro League Que suelen meter Cada temporada Cada season Cada nueva operación Y en este caso Podemos ver A un Yaget A un Goyo A una Twitch Y a una Amaru La verdad Es que de primeras Está guapísima Está guapísimo Por el tema De ese color Que tiene Ese color blanco Ese color de carbono Ese color dorado No pero la verdad Es que Decidme en los comentarios Cuáles Los que os llaman Más la atención Pero a mi Los que más Me llaman la atención De una Es Jagger y Twitch Me parece impresionante Si me tendría que comprar Alguno De los cuatro Uno Sería Jagger Sin ninguna duda La verdad Es que Jagger Tiene muy poquitas Es que hay muy poquito Bundle Que merezcan la pena Y como no Tenemos Este uniforme De Pro League Que tarde o temprano Y va a venir Ese bundle De Pro League Que la verdad Es que de Jagger Lo comprará Bastante gente Por el simple hecho Hay que hay un montón De gente que le encanta Jagger Hay un montón De gente que le encanta Esta skin Y lógicamente Estás con tu Operador favorito Entonces pues eso Mucho de esta gente Mucha gente Se comprará esta skin Decidme Que skin Os compraríais vosotros La verdad Es que me parecen Bastante guapas El tema De las cuatro Simplemente por el tema De que Es lo que he dicho El tema de blanco El tema de ese carbono El tema Ese Pues eso Las skin Para las armas Me parece una locura Y ese tono Dorado Me parece Más aún La verdad Es que es impresionante Me encanta El que más me llama La atención Es el Jagger Sin ninguna duda En cuanto he visto Esta imagen Se me han ido Los ojos Automáticamente A ese Jagger La verdad Es que es impresionante Y tendrán que hacer Más cosas De este estilo Porque sacando Operadores A los que le gusta La gente Y estoy seguro De que mucha gente Se va a dejar Su dinero En esta skin Por el simple hecho Que se identifican Con Jagger Les gusta ese arma Son main De ese operador Cualquier cosa Como puede ser Gojo Como puede ser Amaru Como puede ser Twitch Ya sabéis Cada uno Hacer lo que queráis Lógicamente Vuestro venido Vosotros Hacen lo que queráis Ya os digo Espero Ya sabéis Este pedazo de vídeo Ya sabéis Que le podéis Dejar un fuerte me gusta Y lógicamente Si sobrepasamos Esa franja De eso Si me gusta Tendré más videos De información Más adelante Muchísimas gracias A Rolly Nolly Por esa pedazo De información Esto Este vídeo No estaría hecho Si no fuera por ti Muchísimas gracias Gracias a vosotros Por estar ahí Todos los días Por el apoyo Espero Que os haya gustado Este pedazo de vídeo Un fuerte me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción También Y para arriba Gente Let's go Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!